Está pasando la parte analógica, contá un poco, contá un poco Porque el Compaq, que es un Compaq de hace muchos años Claro, claro Entonces tiene salida digital, entro al conversor este chiquitito Y salgo al amplificador Esta combinación anda muy bien Le busqué que cables combinan bien, que no son cables caros Nada acá es caro Estamos en un equipo exprimido al máximo, ¿no? Aparte en esa guita, todo junto, el conjunto Fuera bien It's that old devil called love again Gets behind me ¿Vos sabés que hay un tipo que está vendiendo audio? ¿Qué sé? Tal vez que hay su chanta Oh, suena bien Dice que fabrica todo Esto suena muy bien Muy bien suena Este piano suena raro Mátenme para los planos buenos No, para las voces sales bien, Willy El rey de los buenos medios Y de los buenos medios ¿Qué dice? De los buenos medios Ese es un híbrido Con válvula y... Ahora vamos a poner piano ¿Qué tiene? FET, ¿no? Willy, ese sí Este a la salida tiene integrados con FET Y una sola válvula Una serie J8 Y adentro todo de primera Cables de primera, todo 80 vatios lo sacás 80 por canal El de arriba me gusta Este me gusta Este me gusta Este me gusta Ah, ese anda bárbaro Es el que tiene el Eso ¿Con qué lo armaste? ¿Los twitters? Los twitters son Los FIFA de anillo El punto fuerte es este El tono es inglés Está armado acá Te sacás buenos medios Te sacás natural, ¿eh? Te sacás medio natural Te suena... ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! La verdad Willy siempre con un oído Superlativo, la verdad Muy buen oído, Willy No, es muy real, ¿eh? Me gusta el híbrido este a mí Este es el que me gusta No, este anda bárbaro Pero cuesta... No lo tenés conectado No, este cuesta Con el pre completo Como el tiene voz Cuesta el doble que este Sí No, pero ese ¿Vos no lo tenés con pre? Ah, ese es Power Solo El mío es Power Solo Ah, el otro es amplio Sí, sí Cuesta el doble Este es un amplificador De alrededor del... No, pero ese suena bien ¿Ese es una copia Con Ron Johnson ¿Puede ser? ¿El circuito? Ese No, porque es híbrido Yo creo que con Ron Johnson Tiene híbridos Creo que no, ¿eh? No sé Tiene valvular puro, ¿eh? Pero ese anda muy bien La verdad Escuché, me encantó Sí, sí, sí Pero no seguís haciendo el... El... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El que tenía... ¿El que tengo yo? Que hiciste con... Con el potenciómen Sí, sí, sí Sí, por supuesto Lo seguís haciendo Sí, claro Porque hay muchos Que te han interesado... El pre-fono lo tenés, ¿no? Sí Sí, pero no... Ahora te lo traigo Pero lo tengo... No, no, no hay... Tengo que conectar la bandera No tengo nada No, no, pero lo seguís haciendo Eso te quedó Sí, sí, sí Porque cada tanto vendemos... ¿Qué le pusiste al pre-fono Que anda tan bien? No, tiene... Tiene... Válvula 6 de... No, un 6x7 tiene eso Vale, acá te pongo algo de... De clásico Dale, dale Dejalo, dejalo Anda muy bien en clásico Pero no, no, no Dejame poner... Pero te voy a poner... Este... Vamos a poner... Fue lindo este La Sony la tenés normal, ¿no? ¿Eh? La Sony está normal No tiene nada No, la Sony ni la toqué Vos sé que el DAC Debe tener... El DAC es tranquilo el DAC, ¿eh? Sí, debe tener su sangre Como suavís el DAC Ya vamos a poner algo más cómodo Dale volumen ahí, a ver Un chajuto con él A los bombos Está bien Es que bajo está grabado este disco Sí Esto es la misa criolla de Daniel Ramírez Sí Eso, dale Es la voz Es la separación de la voz Muy bien separado Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Impresionante Mira, es magia Este viene así Está que bueno, ¿eh? Está que bueno, ¿eh? Vamos a poner una canzoneta italiana Dale ¡Gracias!